Cuando cuento que estudié mis dos maestrías en España, constantemente surgen preguntas sobre cuánto pagué, cómo la hacía para financiar estos gastos, si vale la pena estudiar en España, qué sitio recomiendo, cómo fue mi experiencia en general. Así que el día de hoy decidí hacerles un domingo viajero enfocado en este tema. Para quienes son nuevos en el canal, mi nombre es Liz y este canal Munducos está 100% enfocado en información de viajes y por supuesto que algo que a mí me motivó a comenzar este proyecto y a comenzar a viajar por todo el mundo fue haber estudiado en España. Y es que sin duda la experiencia de un intercambio en otro país te cambia mucho la perspectiva, te abre posibilidades, muchas oportunidades y esa es la razón por la cual el día de hoy quiero contarles todo esto. Y por supuesto que voy a comenzar con una de las grandes preguntas que todos se hacen al hablar de estudios en el extranjero y es justamente cuánto cuesta estudiar fuera. En mi caso, ya se los dije, mi experiencia fue en España, específicamente en la ciudad de Barcelona, que no es precisamente la más económica del país, con lo cual estos presupuestos que les voy a dar podrían variar. Sin embargo, en donde sí intenté optimizar un poco los gastos fue en el tema de colegiaturas y por lo tanto yo no estudié en una universidad privada, sino en una pública. Sin embargo, en España estas universidades también se pagan y quizá no sean tan económicas como de pronto nos imaginaríamos y sobre todo nos va a tocar pagar mucho más si venimos de un país fuera de la Unión Europea, ya que se paga cerca del 40% extra en la colegiatura. Así que ven que es una importante diferencia. Dicho esto, les puedo adelantar que el máster que yo realicé ya actualizada a la colegiatura 2021-2022 tiene un costo de 4.500 euros para los que están fuera de la Unión Europea. Es decir, hablaríamos de algo así como 5.300 dólares estadounidenses o 107.000 pesos mexicanos al tipo de cambio actual. Evidentemente esta cantidad podría reducirse si de pronto ustedes sí tienen doble nacionalidad, porque les digo, podrían aplicar con la de la Unión Europea si pertenecen a alguno de esos países y les va a bajar bastante. Esta información está enfocada en el área que yo estudié y el grado académico que era máster. Sin embargo, yo sé que muchos están interesados en incluso irse a estudiar la licenciatura o quizá haya un doctorado, otro tipo de posgrados y de pronto lo muy complicado cuando se te ocurre esta idea es saber por dónde iniciar. Así que les tengo una muy buena noticia y es que se va a llevar a cabo la primera feria virtual estudiar en España enfocada en América Cono Sur. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú eres de Argentina, Uruguay, Chile o Paraguay, el 14 y 15 de abril vas a poder tener acceso a esta feria virtual que es gratuita y donde te vas a poder informar sobre las universidades, las becas que yo sé que les interesa muchísimo, así como incluso los requisitos migratorios para irte a estudiar España dependiendo de lo que te interese y en todas las áreas. Esta funciona como una feria normal, solamente que por las condiciones actuales se va a realizar de manera virtual y va a tener igual stands como si fuera física donde las distintas universidades van a tener la información y vas a poder contactar al personal para que a través de chat o videollamadas te puedan explicar. Vamos a encontrar universidades públicas y privadas y como les decía también información de algunas becas y todos los requisitos migratorios y cualquier duda que les pueda surgir cuando estás pensando en estudiar en un país como España. Así que aquí tienen la información, ya les digo es gratis, únicamente van a tener que registrarse para crear su cuenta y poder ingresar a esta feria. Y justamente en el comentario destacado y en la parte de descripción del video les voy a dejar un enlace para los que pertenezcan a estos países puedan registrarse y pedir toda la información que necesiten para poder tener una idea mucho más clara de dónde podrían estudiar y ya evidentemente los costos enfocados en lo que a ustedes les interese. Pero ahora es momento de seguir sumando costos. Y bueno, para vivir en España ya les digo que va a variar mucho en la zona que elijas, pero yo me estoy basando en lo que recomienda la universidad donde estudié, que es la Autónoma de Barcelona, que es contar entre 700 y 1000 euros por cada mes que quieras estar viviendo ahí como estudiante extracomunitario. Es de esta manera que yo les diría que creo que 1000 euros en mi experiencia sería lo que más les recomendaría. Sí conozco y tengo amigos que lo hicieron con los 700 euros que también ya es el mínimo recomendado por la universidad, pero creo que ya de 1000 en adelante comienzas a tener un estilo de vida mucho más holgado. De hecho ya hablar de 1500 euros al mes incluso te permitiría de pronto hacer escapaditas de fin de semana a otros lugares de España o incluso de Europa, considerando la facilidad y cercanía de muchos lugares increíbles. Y de hecho fue una de las principales formas en las que yo pude conocer toda Europa porque tenía esta facilidad de que además estudiando en Barcelona, que tiene uno de los aeropuertos principales de España y incluso de Europa, era muy fácil conectarme con cualquier ciudad europea y estar ahí en un par de horas. Pero bueno, aquí regresemos a vida de estudiante y consideremos entonces por lo menos 1000 euros por mes y bueno, tomando en cuenta que muchas veces el año académico no es el año completo, sino cerca de nueve meses, ahí tomaríamos 9000 euros para sumar a nuestra cuenta. Pero todavía nos queda sumar unos cuantos gastos más. El primero sería el seguro de gastos médicos, que aquí les tengo un consejo, porque por ejemplo yo el primer año que me fui a estudiar a España contraté uno desde mi país, México. Y la verdad es que los seguros internacionales no son nada económicos, normalmente superan los 1000 dólares estadounidenses, así que bueno, sí es una buena cantidad. Sin embargo, muchas universidades ofrecen seguros enfocados en sus estudiantes y que por lo tanto son más baratos. De esta manera, ya a partir del segundo año ya lo compré directamente con quien aconsejaba la Universidad Autónoma de Barcelona en mi caso y ya solamente pagué 250 euros. Así que si alguien ya está animándose en irse, siempre investiguen si sus universidades cuentan con algún convenio, porque les puede salir mucho mejor a contratarlo de manera privada desde su país. Ahora, el costo de la visa es cercano a los 61 euros, va a depender de su país en cuánto se los cobren. Por ejemplo, en el caso de México actualmente está en 1,463 pesos mexicanos, mientras que para los estudiantes argentinos hablaríamos de 6,000 pesos argentinos. Así que bueno, podemos tomar como base esos 60 euros para sumar a nuestro presupuesto. Y finalmente también es importante que si como en mi caso van a estudiar un posgrado, un máster, tienes que presentar el certificado de que sí, efectivamente acabaste la licenciatura, cuentas con un título y este debe ser apostillado para que tenga una validez internacional y por lo tanto te lo puedan aceptar en España. Sobre traducciones, tenemos la ventaja de que al menos que se trate de Brasil, no nos toca traducir absolutamente nada y bueno, esto es algo que nos va a ahorrar dinero en traducciones notariadas, pero bueno, ya solamente quedaría revisar, legalizar los documentos en nuestro país para irnos a España. En el caso de México, este año el costo es de 843 pesos mexicanos, que equivaldría aproximadamente a 35 euros. Para el avión reservé unos 830 euros, que es a lo que lo encontré cotizando actualmente desde Ciudad de México. Quizá, por ejemplo, si vuelo desde Buenos Aires a una ciudad como Barcelona, va subiendo a unos 1,000 euros. Pero bueno, en este caso tomaremos el de México y serían 830 euros a los cuales les podemos comenzar a sumar los otros gastos que ya les decía de apostillar y el visado. Así que englobemos estos tres en 1,000 euros para armar nuestro presupuesto. Y en pantalla están viendo el total, que sería por irte a estudiar, un año escolar, 15,750 euros para el ciclo 2021-2022, que equivaldría a 377,000 pesos mexicanos o 18,800 dólares estadounidenses, como les digo, tomados al tipo de cambio actual. Y ya con esto surgen las preguntas de siempre de quién tiene tanto dinero, que de dónde yo lo saqué, que cómo puedes financiar algo por el estilo. Así que aquí van algunas alternativas. La primera definitivamente es buscar becas que te apoyen en alguno de estos rubros que les he dicho. Hay algunas organizaciones que incluso te pueden llegar a apoyar con el avión, hay otros con colegiaturas, manutención... Se trata simplemente de comenzar a investigar. Y es justamente por esta razón que les recomendaba mucho que se inscribieran a esta feria virtual enfocada en Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay. Porque aquí van a encontrar mucha información sobre cómo pueden encontrar esta clase de becas, ya que algunas las ofrecen las universidades, otras otro tipo de organismos públicos o privados. Así que cuando ingresas a estos lugares, es una gran oportunidad de ver a qué podrías aplicar sobre lo que tú estás buscando estudiar. La opción dos es que deben de saber qué países como España, y es una de las grandes razones por las cuales lo recomiendo como un lugar al cual irte a hacer un intercambio, es que cuando estudias un posgrado, como fue mi caso, tienes la posibilidad de trabajar cierto número de horas al día de manera legal, siempre y cuando no interfieran con tu tiempo de estudio. Quizá no es muchísimo dinero el que puedes generar de esta manera, porque mucho está enfocado sobre todo en hacer internships, prácticas remuneradas en ciertas empresas. Pero bueno, algo de ayuda económica puede ser, además de la experiencia que te puedes llevar al decir que no solamente estudiaste en España, sino que también trabajaste en alguna empresa y además de tu sector. De esta manera he conocido mucha gente que comienza con prácticas, se termina quedando a trabajar y ya después ya se muda definitivamente a España porque encontró un muy buen camino laboral, así que ahí tienen otra alternativa. Una tercera que fue como yo lo realizaba, era también manteniendo un poco mi trabajo en México. De esta manera yo seguía dada de alta en México, como cualquier trabajador freelance, mientras estaba estudiando en España. Así que bueno, este de pronto se puede volver una forma un poco complicada porque se te duplican gastos de varias cosas, pero bueno, es una manera en la cual puedes también financiar tus estudios mientras estás en otro país, que sería bueno el formato de nómada digital. Que para los que no estén muy familiarizados, se trata de poder seguir trabajando sin importar el lugar del mundo en el cual te encuentres. Yo ya tengo videos enfocados en este tema, pero bueno, esta es otra alternativa. También quedaría la cuarta, quizá la más complicada, que implicaría ahorrar dinero desde tu país y ya una vez que juntas esta cantidad, irte a España. Ahora, esta última opción sería la que menos les recomiendo si consideramos los salarios de América Latina y lo que te costaría alcanzar vivir en Europa. Y bueno, también juntar esta cantidad de dinero puede ser bastante tardado y de pronto tendríamos que estar postergando quizá un año y otro la posibilidad de irnos a estudiar. Y bueno, que además cuando regresas ya se te acabó el dinero. Entonces de pronto quizá esta no sea la mejor alternativa. Creo que combinarlo por lo menos con algo de prácticas remuneradas en España sería lo ideal o completarte con una beca que te ayude. Pero bueno, estas únicamente son mis opiniones y alternativas. Yo aquí lo que les quería dar era este presupuesto que cuando apenas te vas a ir cuesta muchísimo trabajo tener una idea clara. En mi caso yo creía que iba a ser todo mucho más costoso. Ya les digo que me equivoqué en comprar el seguro desde México. Había cosas que no tenía muy claras cómo optimizar. Y ahora con la experiencia con dos másters estudiados allá lo tengo bastante claro. Así que por eso quise compartirles toda mi experiencia. También por supuesto darles la información de esta feria que me enteré que se iba a realizar la siguiente semana y que creo que es una excelente oportunidad justamente para que tengas más información y optimices mucho más tu presupuesto. Y para todos aquellos que me dicen que no tienen ni idea de cómo encontrar universidad, que no saben qué ofrecen, cuáles son las mejores. Bueno, ya aquí van a tener una muy buena selección. Así que este ya va a ser un muy buen primer paso para acercarte a esta aventura. Y también por supuesto si algunos son papás que de pronto también me escriben mucho que no tienen información sobre cómo sus hijos podrían irse a estudiar desde la licenciatura a otro país. Bueno, ahí los van a ayudar con todo esto. Espero que esta información les haya sido muy útil. Recuerden que de eso se trata el canal. Se los he dicho más de una vez. No es que me vean a mí viajar, no que vean cómo yo me voy a estudiar a otro lado, sino que tengan toda la información para que ustedes puedan realizar estas experiencias que sé que les interesa a más de uno. Mucha más información la van a encontrar en mis redes sociales, también en mi sitio web que es munducos.com. Así que por supuesto ahí pueden encontrar más información.